Música La Corea, comerios sudaneses La Corea, comerios sudaneses En la tierra de los niches, el que tanto subió En la mano del trabón, que tanto lo maltrató Trayeron la vela negra, por el mundo entero La pusieron a laborar, en tierra que no era de ellos Pero el mundo estaba durmiendo, cuando la perla estaba creciendo Y ahora el trabón, tiene perlas en la sangre Y ahora el trabón, tiene perlas en la sangre Música Esa tierra de los niches, donde tanto subió A mucho el trabón, y el trabón se lo llevó Música Fue temprano por la mañana, que se lo iban a llevar Y el negro se rebajó, y se puso a descojar Esa mala grosería, no se puede aguantar Te voy a tener que fumigar, y rociarte como un gallo Música Yo me voy para mi pueblo, donde yo puedo bailar Yo me voy a descojar, con chancó y quemayán Cangalana, bolión, faméle que orundigana Cangalana, bolión, faméle que orundigana Esa tierra de los niches, donde tanto subió Cangalana, bolión, faméle que orundigana Música 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 Música